Iglesia St. Joseph en Bonbrook. Este es un video con recomendaciones e indicaciones para la restauración de las misas con congregación. Bienvenidos. Horario de misas. Misa semanal, lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en la Capilla de la Natividad en inglés. Capacidad máxima permitida, 10 personas. Misas fines de semana se realizan en la iglesia principal en el horario habitual. Sábado 5 de la tarde en inglés, sábado 7 de la noche en español, domingo 8 de la mañana y 10 de la mañana en inglés, domingo 12 del día en español. La misa de 10 de la mañana en domingo y de mediodía en domingo se transmitirán en vivo. Para mayor información, por favor consultar la página web de la parroquia. La capacidad máxima permitida en cada misa durante los fines de semana será de 100 personas. Recomendaciones de la diócesis para asistir al templo. Por favor, use una máscara facial o cubierta protectora. Lávese o desinfecte sus manos. Mantenga al menos seis pies entre usted y los demás. Evite charlar o hacer reuniones antes o después de la misa. No se den la mano. Por favor, saluden de lejos en su lugar. Si se siente enfermo o tiene fiebre, por favor, quédese en casa. Recuerda que sin máscara que cubra nariz y boca no podrás ingresar al templo. Recuerda también que la dispensa del obispo para la misa dominical está vigente. Si no puedes asistir al templo o si no puedes ingresar, puedes ver la misa por televisión y te recomendamos hacer la comunión espiritual. Al ingresar, si no llevas tu propio jabón antibacterial o desinfectante, limpia tus manos en los puntos ubicados en el nartes de la iglesia. Recuerda que no hay servicio de baño disponible. Dentro del templo, ubícate en los lugares que se encuentran habilitados. Mantente en la silla todo el tiempo hasta el momento de la comunión. La visita al sagrario debes hacerla desde tu silla. No está permitido permanecer de pie ni arrodillado frente al sagrario. Si asiste solo o en pareja, pueden ubicarse en los extremos de las bancas que se encuentran en la parte central del templo, en los espacios libres, como se indica en la ilustración. Si asisten en familia de más de dos personas, pueden ubicarse en las bancas que se encuentran al costado derecho del templo, en los espacios libres. Una banca estará disponible por familia. Recomendaciones durante la celebración de la misa. Recuerda permanecer todo el tiempo con la máscara puesta. Solamente podrás retirarla al momento de recibir la comunión. Para la colecta, los ministros de hospitalidad llevarán las canastas hasta tu lugar para que puedas depositar tu ofrenda. Durante el saludo de la paz, no des la mano. Puedes hacer un gesto amable a los demás sin salir de tu silla. La comunión se distribuirá después de la bendición final. Por favor, permanece en tu lugar hasta que el ministro de hospitalidad te indique hacia dónde debes caminar. Recuerda que una vez recibas la comunión, deberás salir inmediatamente del templo. No podrás regresar a tu silla. El cumplimiento de estas recomendaciones nos ayudará a celebrar la Eucaristía en comunidad de una forma responsable y ordenada. Seamos ejemplo para los demás. Comunión y salida del templo Después de la bendición final, el sacerdote y el diácono o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión se ubicarán en los puntos designados para repartir la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión únicamente se entregará en la mano. Mantén el distanciamiento social en la fila y cuando te encuentres frente al sacerdote, el diácono o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Deberás consumir el cuerpo de Cristo tan pronto lo recibas y antes de salir del templo. Una vez hayas consumido el cuerpo de Cristo, deberás salir del templo por las puertas laterales. A continuación, se presenta un diagrama sobre la forma como se ha organizado la comunión y la salida del templo. Sin embargo, no te preocupes. Nuestros ministros de la hospitalidad están allí para orientarte. Hagamos caso a sus indicaciones. Comunión y salida del templo. Los cuadros verdes que dicen comunión nos indican los lugares donde se ubicarán el sacerdote, el ministro extraordinario de la comunión o el diácono. Las flechas nos indican el sentido en el que debemos caminar para recibir la Sagrada Comunión. Los ministros de la hospitalidad nos indicarán en qué momento podemos salir de nuestras bancas y hacia dónde debemos hacer la fila. Recordemos durante la fila mantener el distanciamiento social. Una vez recibamos la comunión, debemos salir por las puertas laterales que se indican en las flechas rojas. Les agradecemos su atención. Para mantenerse actualizados, les solicitamos que visiten nuestra página web www.sjcbb.net. Allí encontrarán información actualizada sobre los horarios de misas, las condiciones y las recomendaciones, y también sobre información de confesiones y de atención del despacho parroquial. Gracias.